Buenos días a todos, mi nombre es John Jairo Patarroyo Báez, soy contratista del Instituto Sinchi, actualmente estoy vinculado dentro del programa JEP en su sexta versión, aquí en la estación de trabajo de Puerto Leguizamo, Putumayo. Bueno, ¿qué buscamos con el JEP? Buscamos generar acciones para la conservación del recurso pesquero enfocados en la arahuana y otras especies de consumo dentro del río Caucayá del Parque Nacional La Paya y el Sistema Lagunar Peregrinos del río Caquetá, por medio del registro y análisis temporal de variables tanto biológicas como pesqueras que soporten la creación de acuerdos comunitarios en torno al manejo de los recursos pesqueros y generando espacios con pobladores ribereños, gremios y usuarios de la pesca y actores locales. El área de estudio comprende la microcuenca del río Caucayá dentro del Parque Nacional La Paya que drena en el río Putumayo, siendo este un curso de aguas negras en el cual habitan comunidades indígenas como son el resguardo de Cecilia Cocha, de Tucunare y de Lagarte Cocha. Esto en cercanías al municipio de Cortoleguiza. Además trabajamos en el Sistema Lagunar Peregrinos, el cual es un sistema de lagos que se interconectan y estos están ubicados en la cuenca del río Caquetá, en cercanías al área no municipalizada de La Tapa. En él habitan comunidades colonas y campesinos. El monitoreo es un monitoreo participativo en el cual involucramos el trabajo con comunidades indígenas, colonos campesinos y actores locales como es el personal del Parque La Paya. En él hacemos un seguimiento de variables biológicas como es el caso de la longitud y peso de los diferentes individuos que son capturados en las faenas de pesca. Hacemos un seguimiento al esfuerzo pesquero y nos apoyamos en las familias para registrar la cantidad de pescado que es consumida por núcleo familiar. A la fecha, para el río Caucallá, dentro de las variables biológicas, llevamos identificadas cerca de 90 morfoespecies que son usadas para el consumo. En total llevamos 15.000 registros de estas diferentes especies. Para el Sistema Lagunar Peregrinos, llevamos un total de 70 morfoespecies y un acumulado de 6.800 registros. Dentro del esfuerzo pesquero hemos identificado varias zonas de pesca, los cuales son indicadores de la abundancia tanto en el río Caucallá como el Sistema Lagunar Peregrinos. En el programa de ingesta de recursos pesqueros hemos encontrado cifras ponderadas de las cuales indican un consumo per capital de 120 gramos en el Sistema Lagunar Peregrinos. En el área de Puerto Leguizamo, un consumo per capital de 168 gramos. Y en el Sistema Lagunar Peregrinos, un consumo per capital de 138,6 gramos. Toda esta información ha venido siendo discutida en diferentes espacios. Por ejemplo, un taller de intercambio de experiencias en nuestro país vecino Perú, en la comunidad Bobona, Aguasabajo del Estrecho. En él, nuestros compañeros beneficiarios fuimos y conocimos programas exitosos del manejo del pirarucú y la araguana y su programa de monitoreo. Además, hacemos trabajo con las comunidades campesinas del Sistema Lagunar Peregrinos, en este caso talleres de cartografía social, los cuales nos han ayudado a identificar zonas de importancia para la pesca, aparejos que se han usado y los cambios a través de las diferentes temporadas. Y atendiendo además la nueva realidad, hemos generado espacios de discusión con las comunidades indígenas de Lagarto Cocha, Tucunare y Cecilia Cocha, con lo cual hemos venido buscando elementos que nos ayuden a crear los posibles acuerdos de manejo y uso del recurso pesquero. Muchas gracias.